Disparatón en Apple Store y Google Play, o visitanos en www.lon.com La mezcla perfecta entre la música y tus oídos Radio 45 Sur Con el auspicio de Proveedores Integrales para la Oficina Market Limitada Despacho para toda la región de Aysén y provincia de Palena Contacto al 672-24-1430 Ventas arroba.market.cl Agencia de Seguros Anders Corredor de Seguros Liberty, Río y Mafre Bill 930B Cal 1 Fono 672-23510 Coyhaique Presentan Noticias 35 El punto informativo Que crea opinión Con la conducción de Hugo Araya Leiva ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, un placer saludarlos a todos y todas en este viernes 23 de febrero, última edición de la presente semana de Noticias 45 Sur en alianza con Radio Paraíso en el 90.9 y Río.com. Sol Austral en el 97.7 en Chile Chico, esta última en la ciudad de Coyhaique, la que mencionaba anteriormente. Comenzamos de inmediato con la respuesta que dio el Ceremi subrogante de Economía, Claudio Montesino Sangulo, a las declaraciones hechas por el diputado David Sandoval, quien criticó el manejo económico de este gobierno, esto a propósito de las cifras de la actividad económica regional y nacer que fueron adversas para el territorio. Vamos a escuchar lo que dijo primero en el contexto de lo que se trata de el INACER, el Ceremi subrogante de Economía. Lo primero que quisiera decir es que el INACER es un indicador económico que mide el comportamiento de los sectores económicos de una sola región y lo que implica es que cualquier fenómeno económico que ocurra en esta región puede eventualmente incidir en los resultados negativos del propio indicador. Bien, el propio Ceremi de Economía subrogante Claudio Montesino se refirió a los dos sectores económicos que generaron esta baja, este decrecimiento en el INACER correspondiente al último trimestre del año 2017. Minería y construcción, dos sectores que él explica por qué impactaron negativamente en este indicador. En el caso de nuestra región, la variación negativa que tuvo el indicador INACER 2017 con respecto al año 2016, se explica principalmente por el comportamiento negativo que tuvieron dos sectores, uno, el de minería, y el segundo, el de construcción. En el caso de la minería, el efecto, si podría diría yo, de la baja económica de ese sector, tiene que ver con el cierre de faenas de la minera Cerro Gallo, que tuvo lugar, ¿cierto?, el segundo semestre del 2017. Esto efectivamente tuvo un impacto determinante en nuestra economía y, por supuesto, en el indicador INACER. Es decir, si esto seguramente no hubiese sucedido o ocurrido, es muy probable que las cifras del indicador económico del año 2017 hubiesen sido muy distintas a las que efectivamente fueron. Bien, pues, el propio Claudio Montesino Zangulo, seremisuprogante de economía, se refirió también al PETS, este Plan Especial de Desarrollo de Zonas Sectoras, a juicio del gobierno, obviamente, vocereado en este caso por el representante del sector, ha tenido un impacto absolutamente perceptible en el ámbito económico regional, que varias obras significativas ya están finalizando y de ahí entonces lo que pudo pasar con el INACER. Por otro lado, no podemos inscribir el desarrollo de nuestra región exclusivamente a las cifras de crecimiento económico, sino que también debemos tener en cuenta aquellas políticas públicas o medidas que han apuntado a generar un cambio sustantivo en la vida de nuestros habitantes. En este sentido, estamos convencidos como gobierno que el Plan Especial de Zonas Extremas ha sido un tremendo aporte a la región, por un lado, y por otro lado, ha permitido generar condiciones habilitantes para un desarrollo económico futuro más próspero. Bien, pues ahí teníamos la postura del gobierno respecto a lo que dijo el diputado David Sandoval, y damos vuelta a la página en esta polémica para ahora continuar con un tema mucho más terrenal y que tiene que ver con desembolsos que debemos realizar todos quienes tenemos hijos en edad escolar. Ayer se realizó una fiscalización por parte de la autoridad sanitaria para salvaguardar la adecuada comercialización de productos escolares, específicamente lo concerniente a su rotulación y que no tengan algunos componentes nocivos o dañinos para la salud. La Ceremi de Salud Ana María Navarrete nos entrega más antecedentes de esta inspección. Lo importante en esta época ya donde comenzamos a preocuparnos de los útiles escolares y justamente del ingreso al colegio de nuestros niños, tener presentes las recomendaciones de la autoridad sanitaria para la compra de los útiles escolares, especialmente en lo que tiene que ver con solventes y también productos que puedan contener tolueno o plomo. Son algunas pinturas que pueden traer telas o algunas lapiceras también. Por eso la autoridad sanitaria está haciendo las fiscalizaciones que corresponden a los productos de artículos escolares y quiere también comunicarle a los padres y a los apoderados que es importante que todo lo que se compre se haga en locales establecidos donde se han hecho fiscalizaciones por nuestra autoridad sanitaria y donde tienen la certeza de que los productos son aptos para los niños. Es importante también recordar que en el año 2003 hubo una mayor preocupación por todo lo que son los solventes debido a un fallecimiento de un menor de edad a causa de una silicona líquida, lo que hizo también prohibir la compra de las siliconas para menores de 18 años. Eso está dentro de nuestra normativa siguiente hoy en día y es importante que los padres pongan atención a todas estas recomendaciones. Por supuesto y claro que ha sido escuchado permanentemente el consejo, las recomendaciones que entregan las autoridades desde el ámbito sanitario, el sector salud, desde el ámbito del consumo, el servicio nacional del consumidor. Vamos ahora a otro frente, ustedes ya conocen la operación Huracán, que es una investigación que realiza el Ministerio Público en términos de una operación policial que desarrolló carabineros en la región de la Araucanía y que tiene hoy día aristas bastante poco conocidas, relacionadas particularmente por situaciones poco transparentes que se habrían cometido en esta investigación y que en esta cárcel precisamente de liderar las investigaciones desde el Ministerio Público es el fiscal regional de ICEN, Carlos Maguierra, quien ha estado permanentemente viajando a Temuco para recabar antecedentes sobre esta operación Huracán. Vamos a escuchar precisamente las recientes declaraciones vertidas en Temuco por el fiscal regional de ICEN en torno a este emblemático caso. Todas las evidencias conforme a la ley forman parte de la investigación penal y tienen que ser tramitadas en el marco de una investigación penal. Ahora, si una instancia administrativa, cualquiera sea, solicita evidencias, tendrá que hacerlo por la vía que corresponde. Pero, obviamente, lo principal es la impresión penal en cualquiera de sus formas. Ahora, en la colaboración con Meléndez, hay antecedentes que aparecen. Así lo dice. El señor de Meléndez solicitó que se le traspasen a la investigación suya. ¿Podió? ¿Se le entregaron los nombres? ¿Cómo parte de la deliberación en el marco de investigación solicitadas al tribunal competente para efecto de acceder a la evidencia que fue debidamente incautada por resolución judicial? ¿Pero el señor de Tito Camporio es ese cargo y el señor de Tito Camporio? La verdad es que eso es una razón mía, es una razón del señor fiscal nacional. Si el fiscal nacional determina que esa investigación demagulada queda la investigación que dio, por supuesto. Bien, pues, y el propio fiscal regional se refirió al trabajo que viene de ahora en adelante. No descartó, obviamente, iniciar nuevas aristas, nuevas investigaciones y, por supuesto, citar a declarar a otras personas que estarían de una u otra manera vinculadas a esta operación huracán. Estoy evaluando todos los antecedentes que me están llegando. Existen múltiples diligencias que están pendientes, que tienen que ser evacuadas por parte de la policía de investigaciones, pericias e informes policiales y declaraciones que están pendientes. Y una vez que tenga todos esos antecedentes, tomaré decisión. ¿Tiene algún plazo? No, no hay plazo. Evidentemente, como lo he dicho en otras ocasiones, esta es una situación grave y procuraré realizar la investigación en el menor plazo posible, que garantice, por supuesto, a todos los antecedentes que no se ha hecho. Así están las cosas con la operación huracán. Mucha, mucha pega para el fiscal regional y, por supuesto, también para la PDI, que tiene en manos todos los procesos investigativos. ¿Y por qué la PDI? Porque, precisamente, la operación huracán compromete a funcionarios, tanto civiles como informados y carabineros, y, en particular, a su departamento de inteligencia, al lado de la región de la Araucanía, que han sido fuertemente cuestionados por la labor realizada. Incluso por organismos internacionales, que están viendo también una arista de evidente discriminación étnica en contra de muchos dirigentes de organizaciones mapuches, a quienes se investigó y se les inculpó con pruebas falsas, según ya ha quedado demostrado. Vamos ahora hasta la zona sur de la región, específicamente al sector de Bahía Murcia, donde se está construyendo un camino secundario hacia el Rodado. Hasta allá llegó la gobernadora de la provincia, María Rivera Yañez, quien entregó antecedentes de lo que es esta obra pública. Un anhelo, yo creo que él decía de toda su vida, que ha vivido en este sector, nació, se vivió acá, y desde el año 92, 93, cuando yo estuve en este comité, cuando yo era concejable de la Comunidad de Uruguay, yo diría que vemos que se está en una primera etapa, y yo creo que lo más importante es comentar la calidad de vida de quienes viven en el sector, también apoya un tema que ha sido tolerado mucho, y yo creo que en el sector 4 años, en el sector 4 de la provincia de la Comunidad de Uruguay, arraigar las familias en los campos. Porque si hay mejores condiciones de vida, pueden vivir, habitar, producir, cuidar a sus familias, hacer sus proyectos de vida, y no emigrar, que es una de las grandes preocupaciones que tenemos en este territorio de la provincia. Bueno, y uno de los pobladores que conoce la historia de esta obra pública desde que comenzó a ser soñada, anhelada por los lugareños, es Isaías Inallado. Conversamos con él, esto fue lo que contó en torno a este camino de Bahía Murta y el sector El Rodado. La roiga para nosotros significa muchas cosas. La ciudad de Bahía, la provincia de Bernabéu, ellas saben, saben de este tema, de este proyecto que van a ser nosotros luchando, para tener algún camino, no sé, porque ya se está oyendo el producto, ya se iniciaron los trabajos, bueno, pues, y junto a Isaías Inallado y la gobernadora, también conversamos con el profesional residente, que está a cargo de estas obras, se trata de un camino de aproximadamente 5 kilómetros, él se llama Jorge Vera Borque, y nos entregó más detalles técnicos de esta ruta. Esta es una obra de una aproximada de 370 millones de pesos, con una duración de 5 meses, con lo cual debería concluir aproximadamente dentro del 1 de mayo. Las obras en este momento tienen un avance aproximado de 10%, se iniciaron a mediados del mes de diciembre, y consiste básicamente en la preparación de una plataforma de 4 metros de ancho, en una longitud de 5 kilómetros, a la cual se incorporan obras de saneamiento consistente en la construcción de tarillas de metáforo grado y fósforo, y también algunos, se consideran algunos aspectos de seguridad vial, como son la limpieza de la faja, para recuperar la sensibilidad, el desplazamiento de cerco de asistentes, delimitadores de la propiedad privada, la construcción de tres guardacanados, y finalmente se incorpora algo de señalización vial. Bien, pues un camino que le va a cambiar la vida a muchas personas, es una obra de baja magnitud, intento extensión, son solo 5 kilómetros, una inversión relativamente cuesta, cerca de 400 millones de pesos, pero el impacto social de estos caminos es realmente significativo para todos los que están en el sector, el rodado muy cerca de Murta, que ahora van a tener una mejor conectividad. Y ayer, ya lo informamos en Punto de Vista, hoy lo hacemos en nuestro espacio de noticias, la abogada de la Fiscalía, María Inés Núñez, entregué a ustedes respecto al choque, protagonizado por un chofer, el conductor de un camión, que prácticamente usó un taxi colectivo, afortunadamente el vehículo menor estaba sin pasajeros, finalmente se ubicó a esta persona porque se dio a la fuente, y esto fue lo que nos contó en torno a esta situación. Se logró individualizar a la persona que conducía el camión de Caso Aljibes, que habría provocado daño a un vehículo y a un del alumbrado público, y que una vez que ocurrieron estos hechos se dan fugas, sin dar autoridad con clientes y tampoco socorreran las personas que estaban en el lugar. A esta persona se le efectuaron diligencias para establecer su estado de debilidad, accedió al alcohotez, accedió a la alcoholemia, y está en etapa de investigación para determinar primero si o sea, preliminarmente en los momentos que se le practicó el alcohotez no tenía litro alcohólico, agregó 0,0 de gramos de litro de alcohol en la sangre, y el único tipo penal que podríamos haber tenido que estaba investigando bajo ese supuesto es el no dar cuenta de la autoridad competente de un hecho de un accidente de tránsito cuando se ocasionan daños y esta persona como ya dije se dio a la fuga. Eso básicamente. No, eso está en análisis todavía. Todavía está parte de la investigación todavía no se tiene claro efectivamente si por el tema de las imágenes haber visto el vehículo. Pero sí se hicieron otras indagaciones hubo parte del vehículo en este caso el camión que quedaron en el lugar que se vericieron cuando se encontró este móvil y efectivamente correspondían a este camión. Así que luego se le tomó de clases al diputado y eso es lo que hasta el momento tenemos. Un camión que pertenece a una empresa es un camión aljibes. Ayer se avisaron toda la diligencia ante una denuncia se solicitaron que las policías trabajaran en tanto la individualización de la persona como el vehículo y el posterior paradero de este una vez identificado y ubicado se hicieron toda la diligencia con esa persona. Y lo que dice en relación con la alcoholemia y la temática de diligencia de imágenes eso está pendiente con toda investigación. Estamos presentando Noticias 45 con el auspicio de Proveedores Integrales para la Oficina Punto Market Limitada Despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena Contacto al 672-24-1430 y ventas arroba punto market punto cl Estamos presentando Noticias 45 con el auspicio de Agencia de Seguros Anders Corredor de Seguros Liberty Real y Mafre Bilbao 930B Local 1 Fono 672-235010 Coyhaique Vamos ahora hasta Chile Chico donde hay muchas muchas empresas pequeñas medianas y grandes dedicadas a la fruticultura a la producción de cerezas y otras variedades que están siendo apoyadas por el INDAP Humberto Fica es un productor de frutales menores quien recientemente se adjudicó proyectos para mejorar su emprendimiento esto fue lo que nos dijo en torno a la importancia que tienen en una ciudad con mucho viento como es Chile Chico precisamente las cortinas cortaviento las cortinas permiten en realidad proteger los huertos los frutales para una mayor producción eso es lo principal lo otro que permite un mayor desarrollo de los árboles los árboles que no están protegidos no se desarrollan no se no producen es igual que bueno en realidad es lo mismo que si uno no le echara fertilizante a sus árboles si uno no los cuida no va a haber producción y hoy día el viento es tan importante controlarlo para que puedan desarrollarse todo bueno y Jorge Huichalaf Roa es un profesional del INDAP que está asesorando a productores de frutales menores en toda la región en este caso a Humberto Fica también allá en Chile Chico y él se refirió también al tema del viento una variable que hay que siempre reconsiderar cuando se inicia un emprendimiento vinculado a la producción de frutas la fruticultura en la zona austral se ve expuesta sobremanera a las condiciones agroclimáticas de su entorno en donde el viento cumple un rol determinante en la calidad y productividad en los huertos establecidos por la misma razón Jorge Huichalaf señaló que este tipo de proyectos son muy significativos porque obviamente salvaguardan estas producciones de frutales de un enemigo que muchas veces puede simplemente terminar con ellas como lo es el viento el uso del monofilamento en la construcción de estas cortinas cortaviento que posee mayor resistencia mecánica a la acción del viento comparada a las tradicionales mayas rachel permite alargar la vida útil de la inversión en la región hay reportes de durabilidad superiores a 8 años en el uso de este material como es el caso de Chile Chico bien pues fruticultura en Chile Chico un rubro emergente muy interesante cerezas albaricoques damascos hay bastante fruta en la ciudad del sol incluso hay viñedos experimentales que ha instalado el INEA vamos ahora a seguir en Chile Chico porque este 28 de febrero la próxima semana se inician las clases en los planteles educativos de la ciudad de Chile Chico y nos imaginamos que ocurrirá lo mismo en la comuna Eva Arias es la directora de la escuela básica de Chile Chico conversamos con ella y ella nos contó precisamente que la próxima semana parte del año escolar los inicios de clases con estudiantes comienzan el 28 de febrero a las 8 de la mañana con jornada escolar completa así que la salida es un cuarto para las 4 lo otro es darle la bienvenida a toda la comunidad y desearles un buen año escolar al igual que a los trabajadores los funcionarios desearles y darle la bienvenida también al nuevo año que se implementa el día 26 con docentes y asistentes a la educación el día 26 de febrero a las 9 de la mañana pueden comenzar a frecuentar el colegio a pedir certificados también de alumno regular de alumno también de certificados de matrícula y todo lo que necesitan de documentación también para algunos retiros o ingresos en este caso de lo que usted me está mencionando bien pues el 28 de febrero el próximo miércoles el próximo miércoles parten las clases en la escuela básica de Chile chicos según escuchábamos recién a su directora Eva Arias y ahora volvemos a Coyhaique porque hoy se realizó una sesión del consejo regional hasta donde llegó el director regional de Vialidad Leonardo García para exponer en detalle todo lo que se está haciendo en materia vial desde Villa Cerro Castillo al Sur escuchemos al titular de Vialidad respecto a este reporte que entregó a los consejeros y consejeras bien buenos días efectivamente a solicitud de los señores consejeros se realizó una presentación del estado de avance de los proyectos de la ruta 7 partiendo desde el límite regional hasta el sector Bajo Pascua recorrimos todos los proyectos los de ejecución y los de diseño ya atendieron las consultas se aclararon todas las dudas creo que fue una dinámica bastante positiva de tal manera que conozcan las inversiones que se están haciendo porque recordemos que también hay inversiones que se están haciendo con recursos de FNDR no toda la inversión que hay en este mundo en la ruta 7 es inversión sectorial por lo tanto como dirección de Vialidad siempre estamos dispuestos a venir a exponer y aclarar las dudas del consejo regional y así como de toda la comunidad bueno Leonardo García el director regional de Vialidad se refirió a un nuevo contrato que ya está en plena ejecución y que permitirá pavimentar 16 kilómetros al sur de Villa Cerro Castillo sí efectivamente los primeros 13,5 kilómetros desde Cerro Castillo hacia el sur ese contrato es un contrato con recursos de FNDR se está iniciando ya la empresa se la realizó la entrega de terreno y ese contrato partió esperamos tenga un buen desarrollo durante este año y sería el primer tramo que se estaría pavimentando desde Cerro Castillo al sur el contrato ya está en ejecución está con entrega de terreno bueno 13,5 kilómetros yo dije 16 el error fue mío no del director son 13,5 kilómetros y finalmente nos contó qué se está haciendo desde Cerro Castillo hacia el sur así como se pavimenta también se está trabajando en estudios de ingeniería y de diseños para a futuro poder seguir ampliando la pavimentación hacia la zona sur de Aysén el resto de lo continuado tenemos que programar estamos desarrollando estudios estudios para los próximos que también eso ya está adjudicado estudios para los próximos kilómetros desde Cerro Castillo hasta el sector de Alcantarilla Cascada lo que lo que se terminó hace dos años con obra básica los diseños del pavimento de eso ya está adjudicado así que debiéramos detenerlo para posteriormente continuar con la con la pavimentación adicionalmente se le presentó los avances en los diseños en el sector más al sur en el sector de Cocra en Puente Chacabuco en el sector de la confluencia y también un tramo desde Bahía Murta desde el acceso a Bahía Murta hasta el acceso a Capilla Mármora un poco más al sur del río Tranquilo bien pues así está la planificación del Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección de Vialidad para seguir pavimentando seguir mejorando trazados y caminos hacia la zona sur de la región de Ayicent el norte está prácticamente todo pavimentado desde el límite con la región de los lagos hasta Coyhaique y de aquí hacia el sur hasta Villa Cerro Castillo así que en un par de décadas más seguramente vamos a tener pavimento hasta Cochran que es uno de los grandes objetivos y vamos a ver qué hace el futuro gobierno también en esta materia porque siempre se le critica que la primera administración del presidente Piñera no hubo mucho avance en materia de vialidad vamos a ver cómo viene la mano en esta segunda administración que ya parte en 17 días más bien pues terminamos estamos justo en la hora para despedir nuestro informativo como siempre muchas gracias por acompañarnos desde www.radio45.cl les agradecemos su compañía y también saludamos y aprovechamos de despedirnos de los auditores de la radio paraíso en el 90.9 y de radio sol austral en el 97.7 esta última en chile chico por acompañarnos en esta alianza informativa por mi parte me despido a las 7 nos reencontramos en punto de vista hoy estará una dirigenta de un comité habitacional que está muy enojada con las autoridades porque no les ha ido bien con sus postulaciones al subsidio y también estaremos con música y con noticias eso a partir de las 7 de la tarde muchas gracias y hasta el próximo lunes con más noticias con el auspicio de proveedores integrales para la oficina punto market limitada despacho para toda la región de Aysén y provincia de Palena contacto al 672-24-1430 ventas arroba punto market punto cl y agencia de seguros Anders corredor de seguros Liberty Real y Mafre Bilbao 930B local 1 Fono 672-235010 Coyaique Hemos presentado Noticias 45 el punto informativo que crea opinión con la conducción de Hugo Araya Leiva